Vecinos de la calle Rubén Jaramillo de la colonia Emiliano Zapata, ubicada entre la novena sur y avenida Vicente Guerrero de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron para alerta Chiapas que desde hace cuatro meses la tapa de una alcantarilla se extravió. Se vino fuerte el agua de aquí de la novena hasta en esta calle de Vicente Guerrero. Bueno, de ahí como vino, llovió bastante, entonces ya ahí el drenaje hizo así, lo aventó el agua y lo aventó la tapa y lo llevó. Aseguran que desde entonces la alcantarilla sí permanece expuesta, provocando accidentes. El libro es que pasa uno con su coche y cae la llanta. Y ahí pues hay una señal, pero es expuesta por la gente, pero no es correcto. El ayuntamiento debe preocuparse por poner ahí su tapa correspondiente. Sí, que hagan cañer en los carros a cada momento. Y luego los malos olores. Agregaron que se hizo el llamado a las autoridades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero que aún no les resuelven. Nada más se niega a eso. Los del mapa ya vinieron a poner llantas con cinta amarilla, pero de ahí ya no roban las llantas. Por lo que piden que atiendan sus demandas antes de que ocurra algo más que se pueda lamentar. Por favor que vengan a se arreglar ya luego, porque cualquier asignante que no suceda una desgracia. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!